Miren, ya para que un sátrapa como Salomón Jara, una rata con la cola muy larga, esté diciendo que la incorporación de Alejandro Murat al equipo de Lady Repsamen no le garantiza impunidad a este, es porque de verdad hay que pensárselo mucho. Resulta que hay un montón de investigaciones por el enorme boquete que dejó este criminal Alejandro Murat en el estado de Oaxaca. Dejó una deuda de más de 17 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que eso fue lo que se robó? Eso. Bueno, pues el día de ayer Salomón Jara dice, sabemos que esto nada más es de dientes para afuera, porque Salomón Jara se cuadra ante López y se cuadra ante Lady Repsamen. Si López le dice baila con la pata derecha, Salomón Jara baila con la pata derecha. Si Lady Repsamen le dice ahora con la izquierda, Salomón Jara baila con la pata izquierda. Pero en su papel ante los medios, pues tiene que mentir y tiene que hacerse el honesto, el que va a impartir justicia, el que no va a permitir impunidad. Tiene que hacerlo, pero no va a tocar a Alejandro Murat. Eso es perfectamente claro. El día de ayer el delincuente Salomón Jara dijo que Alejandro Murat, después de haber renunciado a su militancia en la organización criminal del PRI para sumarse al equipo de trabajo de Lady Repsamen rumbo a la elección del 2024, no está libre de pecado. Dijo que su administración, la de él, la de Salomón Jara, va a continuar con las investigaciones sobre los actos de corrupción que tuvieron lugar durante su gestión del gobierno estatal del expriista. Dijo que los gobiernos de la transformación de cuarta buscan erradicar la corrupción. Sabemos que son mantras como los que traen los adoctrinaditos siempre, las de cuánto te pagan, o sea, mantras de ese tipo, más o menos. Dijo que nadie es más que la justicia. Luego López dice no me vengan con que la ley es la ley. Y reiteró que las investigaciones contra el delincuente Alejandro Murat seguirán pese a que éste se intente escudar con la precandidatura presidencial de Lady Repsamen. Aquí sus palabras textuales. Yo lo expresé muy claramente en muchas ocasiones que me lo han preguntado. Aquí nadie es menos ni nadie es más contra la justicia. Aquí todos somos iguales. Y en consecuencia, pues quien haya cometido un delito tiene que cubrirlo. Son muchas obras. No crean que nosotros no vamos a cumplir o porque ya se ande paseando con mi amiga Claudia ya están libres de pecado. No. Entonces yo digo que no va a haber impunidad. Eso dice Salomón Jara. Dijo que es que se le acusa. Fíjense, Alejandro Murat le heredó una deuda pública al estado de Oaxaca de 17 mil 133 millones de pesos. Salomón Jara dice que esto es una burla y un desfalco al pueblo de Oaxaca. Y tiene razón. Eso es. Se trató de una burla y un desfalco al pueblo de Oaxaca. Prevalecieron malos gobiernos que elevaron altos costos los servicios de la deuda en servicios financieros y altas tasas de intereses que repercutieron de manera importante en las finanzas estatales y comprometieron los recursos públicos. Esto es lo que dice. Lo está diciendo el actual jefe de plaza del cártel del gobierno de la misma organización criminal a la que los actualizados aplauden. Lo está diciendo él. Ayer, anteayer que nos enteramos que el sátrapa de Alejandro Murat y también el sátrapa de Javier Corral se incorporaban a la campaña con Lady Repsamen, pues nos burlábamos. Porque se están llevando a dos verdaderos ladrones. A dos verdaderos ladrones que compraron impunidad sometiéndose a lo que dijera López. Por ejemplo, en el caso de Salomón Jara, perdón, de Alejandro Murat, pues era entregar el Estado, ¿no? Ahí está. Y pues ya están dándose ustedes cuenta que ni en la misma organización de la secta pueden hacerse de la boca chiquita. Tienen que cuando menos expresar que este tipo es un verdadero delincuente. Yo sé que ahora pues ya lo ungieron, ya es bueno, se perdonaron todos sus pecados. Bajó el mismísimo Mesías de Macuspana. Puso su mano en la frente de Alejandro Murat y le dijo yo te libero de todos tus pecados. Y Alejandro Murat ya entonces empezó a ser bueno. Después llegó Lady Repsamen, le dio un beso en la mejilla y con esto quedó sellado el pacto de impunidad. No va a pasar nada, lo sabemos, conocemos, es México. No le van a tocar un pinche pelo y menos ahora. Pero Salomón Jara tiene que salir a decirlo porque pues no puede quedar mal ante los medios. Esto lo dijo en una conferencia de prensa y pues se iba a ver muy feo que dijera en la conferencia de prensa. No, pues es que es de que ya lo ungieron. Entonces ya es bueno, no pasa nada. La gente de Oaxaca nos vamos a hacer cargo de los 17 mil 133 millones de pesos que dejó de deuda. Pues no, no pasa nada, no se preocupen. Y pues ya no se iba a ver muy feo. Entonces tiene que decir exactamente lo que el pueblo quiere escuchar, que no va a haber impunidad, aunque la habrá, que no se le va a perdonar nada, aunque lo van a perdonar. Y luego dice que odian al PRIAN. Este es el PRIAN. Y esta es la impunidad que le regala la organización delictiva de la secta al PRIAN. No me vengan con tonterías de que no, pero es que nada. Esto es corrupción. Esta incorporación de estos dos despreciables a la campaña de Lady Repsamen es un claro acto de corrupción. Corrupción, impunidad, amiguismo. Es eso. Son corruptos, igual que los que estaban antes. Pero bueno, escuchen a Salomón Jara hacerse el justiciero, aunque sabemos que agacha los cuernos tanto con Lady Repsamen, como con el más infame de los merolicos. Pues como yo informé que no va a haber impunidad, sea quien sea. Yo lo expresé muy claramente en muchas ocasiones, que me lo han preguntado. Aquí nadie es menos ni nadie es más contra la justicia. Aquí todos son iguales, somos iguales. Y en consecuencia, pues quien haya cometido un delito tiene que cubrirlo. Recuerden que nosotros hemos sido muy enfáticos con el decreto 809. No se puede permitir, no se puede dejar en el olvido del decreto 809. Un responsable, ese responsable hoy está ya detenido. Y pues tiene que decir, informar, ¿qué pasó? Y solventar todo lo que tiene que solventar en las auditorías que se tienen del decreto 809. Son muchas obras. No crean que nosotros no vamos a cumplir, o porque ya se andan paseando con mi amiga Claudia, ya están libres de pecado. No, pues yo digo que va a haber, no va a haber impunidad. Vamos a seguir. Y voy a pedirle que en la próxima sesión a la Secretaría de Honestidad, cómo va todo. Porque es importante que lo conozca el pueblo. No crean que ya un año se nos olvidó, no. Esto no prescribe hasta que no prescriba. Es como el juego. No termina hasta que no se acabe. ¿Verdad? ¡Gracias!